Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy estoy súper contento, pero no os podéis hacer una idea Hoy se presenta un equipo que para mi sin duda es el mejor hispanohablante Un equipo que va a marcar una época, al menos en el CSGO, hispanohablante Ya es que da igual de país que seáis, España, Argentina, México, Chile Tenemos que apoyar a este equipo porque apunta a lo más alto ¿No sabéis quién es este equipo? Os lo presento Música Bueno chicos, como veis empezamos la entrevista Estoy con dos jugadores que ya sobra conocéis por su aspecto competitivo Por los equipos que han estado, Misswell, encantado de tenerte por aquí Yo también estoy encantado Y también tenemos a Lowell, conocido sobre todo por esa Dragon Lore que salió a subir Muchísima gente te conoce en el canal por eso Y le voy a hacer una serie de preguntas acerca del equipo Voy a empezar por Misswell La primera es bastante clara ya que, bueno, antes de que saliera esto oficialmente ya se había filtrado Y he visto por foros que hay un sector que piensa que esto para ti sería un paso para atrás Después de conquista de la trija Valencia con Nord También en los grandes equipos que has estado ¿Qué piensas sobre esto? ¿Tú crees que para ti es un paso atrás o cómo lo ves? Yo creo que la gente está en su derecho de opinar eso porque es lógico que digan estas cosas En mi opinión profesionalmente obviamente es un paso atrás ahora mismo, no hay ninguna duda Pero muchas veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante Y si hago esto es porque creo realmente que lo puedo hacer Llevo mucho tiempo preparándolo He mirado la escena española siempre He estado desde el exterior mirando las ligas españolas Y he escogido a gente que es luchadora Que tiene los mismos sueños que nosotros y que lo podemos hacer perfectamente Sí, bueno, de hecho antes has comentado que tenías otros jugadores Pero que has escogido estos específicamente porque crees que son luchadores y que van a trabajar bien contigo En cuanto también a, ¿cómo decirlo? La compenetración Porque tú has jugado con todos, ¿no? Has dicho Sí, he jugado con todos Como vosotros sabéis fui a volverlos en China Estaban Kyrie y Astor también Pero llegué a la conclusión primera de que yo tenía que ser el AWP principal Por lo tanto Astor se queda fuera Es un gran jugador pero no lo podemos tener con nosotros Y luego buscábamos que Kyrie fuera reemplazado por Alex Porque Alex es una persona más joven Con más nivel individual Y aunque Kyrie sea muy amigo mío y es un grandísimo jugador Y ha aportado muchísimo a los jugadores de España Creo que Alex es simplemente una mejor opción para nosotros No, desde luego que con Giants lo ha demostrado Que desde que se metió en Giants el equipo ha evolucionado muy bien Y ahora con Lowell Bueno, lo primero decirte que has tenido tu etapa en Tempo Storm Que ha sido, bueno, Tempo Storm, perdona Que ha sido algo corta ¿Tú crees que aquí vas a lograr los objetivos que tenías con ese equipo? ¿O crees que este equipo tiene más ambición que incluso Tempo Storm? Yo creo que este equipo tiene mucha más ambición Ya que en Tempo Storm, bajo mi punto de vista, tenemos un buen equipo Pero por diferentes razones de roles y demás Pues no hemos ido en el buen lugar Y cuando mismo hablo conmigo sobre este proyecto Yo sin ninguna duda quise ir sí o sí Porque creo que con estos cuatro jugadores podemos llegar muy lejos Ya que los cinco tenemos las mismas metas, los mismos sueños Y nada, directamente dije que sí Y por suerte Tempo Storm negocio muy bien como voy a estar Y no hubo ningún problema Así que todo genial Perfecto Y de cara a tu evolución como jugador Porque has estado como Después de salir de Mouse Sport, etc, etc Que fuiste a una Major De hecho, ambos jugadores han estado en Major Tuviste un tiempo bastante de parón En Tempo Storm también lo has intentado recoger O sea, ¿cómo decirlo? Intentado encauzar Pero al final has estado pocos meses ¿Crees que con este equipo volverás a ese nivel tan grande que tenías en Mouse? Sí, yo creo que sí Si es cierto que cuando nos dejemos, pues mi nivel bajó Yo creo que también es normal porque he cambiado bastante de equipo Porque no he tenido muy buena suerte en los equipos Y si es cierto que es muy difícil coger el rodaje Es la palabra, creo yo, ¿sabes? Y yo creo que con este equipo vamos a trabajar mucho Y yo creo que voy a poder volver en mi antiguo nivel Como en el de Mouse Sport Ojalá Y bueno, os voy a hablar del típico deadline, ¿no? Bueno, habéis dicho antes que vais a participar Por lo menos en SL, tengo entendido No sé si en SL o vais a participar También Vais a participar en las dos ligas nacionales Los objetivos claramente es ganar Pero, por ejemplo, hasta acá De aquí al año que viene ¿Qué objetivos tenéis claro que tenéis que cumplir sí o sí? Bueno, como tú bien has dicho Las ligas españolas las esperamos ganar Vamos a trabajar duro Y vamos a forzar a todo el mundo a tener que subir el listón Pero nuestro foco principal es el exterior Nosotros queremos jugar fuera Y como tú bien has dicho Pues la gente espera un deadline Pero yo os digo que el único deadline que hay Es el día que alguno de nosotros No tenga la ilusión y las mismas ganas de ganar Ese día sabremos de que es imposible conseguirlo El día que a alguno le pase eso Entonces yo me voy por esa puerta Y se ha acabado Porque no vale la pena luchar por eso A mí una cosa que has dicho antes Me ha gustado Porque tú perfectamente Como he explicado antes Podrías haber estado en otro equipo europeo Pero te basas que ahora Estás en una muy buena forma Para llevar a la escena Bueno, a la escena española Muy arriba Simplemente decirte que Por lo menos a mí me ha hecho sentir orgulloso Porque sé que mucha gente Se habría como Pues conformado Diciendo A lo mejor estando en otros equipos Pero tú siempre has tenido un sueño Que es llevar a la escena española Hasta arriba Y yo creo que este es Uno de los mejores equipos posibles Que podrías haber formado Y que usted sea la mayor De las suertes del mundo Y ojalá veros ahí arriba Porque como digo Nunca antes un equipo español Ha llegado a la Major Es el primero que pienso yo Que lo puede llegar Y mucha suerte Muchas gracias Black Y nada Encantado de haberos tenido por aquí Y ahora vamos a seguir Entrevista con los otros tres jugadores Y bueno chicos Estoy con el resto de jugadores De este gran quinteto Aquí tengo a Mopoz Soker y Ales Y les voy a hacer también Algunas preguntas Porque a lo mejor Vosotros no los conocéis Sobre todo gente de Latinoamérica Pero también Han estado en el aspecto europeo Aparte del nacional Voy a empezar con Alex Por ejemplo Yo sé que eres un jugador Muy emocional Ha sido Pienso yo que evolucionando En ese sentido ¿Cómo te ves ahora Respecto a hace unos años? Hombre Ahora me veo muy cambiado Creo que hace años No sabía controlar eso Pero ahora sí Salvo alguna situación que ha habido Bueno cuando salí de Movistar Hubo una pequeña movida y tal Desde entonces nunca más Bueno esa fue la única que he tenido Pero nunca más me ha pasado nada con nadie Y ahora yo pienso que cuando entraste a Giants Hiciste un gran cambio Viene una especie de tweet tú Yo comunicado Diciendo que tú no hiciste un gran cambio Que fue el equipo completo Pero yo creo que sin ninguna duda Tú fuiste un factor muy importante Ya que cuando entraste tú Todo cambió Sí bueno yo creo que Era gente que necesitaba Tener las cosas claras Yo siempre Lo tengo claro Yo quiero ganar Y voy a hacer lo que sea por ganar Por lo tanto Simplemente llegué Les dije cómo se tenían que hacer las cosas Aunque yo tampoco tengo mucha idea Pero lo hice de la mejor forma posible Y simplemente corregí Algunas errores que ellos tenían Que eran bastante graves De actitud y tal Y enseguida funcionaron Porque ya digo Eran grandes jugadores Y enseguida supimos cómo jugué Desde luego en poco tiempo Pasasteis a ser como el coco Como el que todos temían Y bueno ahora voy a ir con Soker Yo creo que tanto en Tempuestran Como en Wall of Loss A lo mejor podías haber demostrado más nivel ¿Crees que eso se debió al tiempo Que estuviste parado? ¿Y crees que ahora con este equipo Al igual que se lo he dicho a Lowe Vas a coger ese rodaje Poquito a poco Y llegar a tu máximo nivel? ¿O crees que hay más Soker? Bueno a ver Por partes Bueno si Hacemos una diferencia clara Entre Wall of Loss y Tempo La primera sería Que es totalmente diferente En Wall of Loss Jugué a un nivel bastante alto Yo hice mi trabajo Al final es lo que te tocaba hacer Tuve que hacer muchas cosas Que quizás no son las más divertidas Pero bueno Sí cosas que a lo mejor la gente no ve Eso al final no me parece importante Y luego en lo de Tempo Storm Pues bueno no me dejaron simplemente demostrar Tuve luces y sombras como es normal Cambié el idioma Tuve que adaptarme a ciertas cosas Que eran nuevas para mí Entre comillas nuevas Sí Y ellos no me dejaron No me dejaron acabar Pues hasta donde se había hecho Decidieron hacerlo Al menos a mí me lo comunicaron De un día para otro Y la verdad que yo ni siquiera Creo que ellos sepan lo que están haciendo Así que por ese lado Por ese lado pues no tengo nada más que decir No yo pienso que Desde luego con este equipo Vas a recuperar esa ambición Y seguramente Este equipo es muy diferente Porque no va a haber Tanto Como trabajo oscuro ¿Sabes? Aquí todo el mundo sabe jugar Muy 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 bien Son jugadores súper inteligentes Y yo lo único que voy a tener que hacer Es como en el resto de todos los equipos En los que he estado Hacer mi juego Jugar a lo que yo sé Y dar el máximo Y sin duda eso es lo que va a suceder Ojalá Seguramente Y ahora vamos con Mopo A él es una persona que conozco bastante De hecho he jugado muchísimo con él Y yo te describo con una palabra Que es ambición ¿Cuáles son tus metas con este equipo? Bueno mis metas con este equipo Son las mismas que he tenido siempre Es el mero hecho de Querer ganar todo Querer llegar a lo más alto Y enseñar a todo el mundo Que aquí estoy yo Y aquí está Mi equipo con las cuatro personas Que me acompañan Sí o sea yo pienso que Este es tu mejor equipo sin duda Yo creo que aquí La gran mayoría piensa A lo mejor evidentemente Los jugadores generales internacionales Pero vosotros tres ¿Creéis que ahora mismo Este es el mejor equipo Que habéis estado en vuestra vida? Sí Alex por lo menos ¿Soccer sí? Sí Siendo totalmente sinceros Y yo creo que aquí acaba la entrevista No sé si tenéis algo que decir Algún mensaje para los fans Porque seguramente Vacháis a tener muchos fans nuevos En España Y en Latinoamérica Que siguen bastante la escena Sí yo quiero decir que Que todo esto también es vuestro Y que esperamos por tu apoyo Bueno yo lo primero Darte las gracias a ti Por la entrevista Y gracias a todos los seguidores de VLAG A nuestros seguidores Los nuevos seguidores también Los que se generen Todos Así que muchísimas gracias Yo ya poco puedo decir Después de lo que han dicho mis compañeros Entonces sería estar repitiéndome Entonces simplemente muchas gracias Lo más importante Si queréis seguir al equipo Vais a tener todas sus redes sociales En la descripción También alguno streamea Seguramente les veremos por allí Y por lo pronto ¿Cuál es vuestro siguiente partido? O sea el primer partido que tenéis ¿Cuándo es? ¿No lo sabéis aún? Pues el entrenamiento Es ahora cuando acabemos esto Sí porque vais a empezar ahora Es el primer partido Que vamos a jugar juntos Pues nosotros no vamos a ir Que tienen que estar ahí Con unas ganas Locos Espero que os haya gustado Esta entrevista Y nos vemos en otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!